Música Mi nombre es María del Socorro Méndez Márquez, estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zona Saridad. En el marco institucional, el desarrollo de mi proyecto de tesis está relacionado con anillos de crecimiento, como archivos ambientales. Trabajado principalmente con pinus leyofila en el municipio de Santimaz, Durango. Quiero compartir con ustedes lo que estamos desarrollando en materia de investigación, principalmente en el área de dendroclimatología, una subárea de la dendrocronología. Y lo que hacemos con ella es reconstruir los regímenes históricos de lluvias y determinar el papel que el clima ha jugado en su frecuencia. Estos estudios son posibles gracias al fechado exacto de los crecimientos anuales, lo que permite determinar su frecuencia de eventos extremos y sus tendencias en periodos más allá de los registros climáticos posibles. En algunas áreas, cuando se tiene una escasa provisión de registros instrumentales, así como su limitación en tiempo y calidad, dificulta su uso para el análisis histórico de la variabilidad climática en México y sus tendencias potenciales. Derivado de lo anterior, los anillos de los árboles son empleados como una fuente indirecta o proxy, permitiendo analizar la variabilidad histórica del clima por siglos o milenios. El crecimiento anual de esta especie mostró influencia significativa de la precipitación invierno-primavera por la lluvia estacional octubre-abril. Esta información permitió reconstruir el periodo de 1850 hasta el 2020 de precipitación para la región. Asimismo, se identificó una influencia significativa del niño oscilación del sur, por sus siglas en inglés ENSO, presentando frecuencias entre 1 a 4 años, favoreciendo así el entendimiento de las fluctuaciones interanuales de la precipitación dentro de la región ocurridos en los últimos 171 años. Por lo tanto, esto constituye una oportunidad para expandir conocimiento en este tema y desarrollar estudios que definan con mayor claridad eventos hidroclimáticos extremos y sus posibles tendencias, ayudando así a los tomadores de decisiones a establecer planes de manejo de los recursos hídricos con fines de mitigación, fundamentados con base a periodos críticos y prolongados, problemas que se pueden magnificar en un futuro, detonando así por el cambio climático o, en su caso, acciones antropogénicas.